Capaz, Capaz, Capaz Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme, de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y al llegar la noche de nuevo comprendo, que te necesito Hoy no más, y échale capaz de las sierras Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme, de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y al llegar la noche de nuevo comprendo, que te necesito Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin gritar Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría Lo que haría, porque estuvieras, porque siguieras conmigo Lo que haría, por no sentirme así, por no vivir así, perdido Hoy no más, y de nueva cuenta para ti Capaz, el cierre Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin gritar Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría Lo que haría, porque estuvieras, porque siguieras conmigo Lo que haría, por no sentirme así, por no vivir así, perdido Lo que haría, perdido Lo que haría, por no sentirme así, por no vivir así, perdido 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 Perdido